¡Luzarán! ¿A dónde se caían sin tener tiempo? En la esquina ruda, un pequeño bucanero de los cuadriláteros ¡Piratita! ¡Morra! ¡Morra! Y a su lado, ¡Pelicito! En la esquina ruda, el pequeño metálico, ¡Orito! Y a su lado, el campeón mundial de pequeñas estrellas Avalado por el presenciado Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Último! ¡Ramontillo! ¡Pelicito! 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 del Betálico ejerce presión también al otro brazo las dos extremidades superiores castigadas por este Felirito sin embargo aquí alcanza a reaccionar ya el Betálico aplica una quebradora bien ejecutada contra el Felirito claro el público de las alturas empieza a meter ya con este rudito y bueno pues el público disfrutando plenamente este banquete de lucha libre el público de las alturas vaya que se muestra ahí entusiasta y cariñoso por estos luchadores técnicos este es Dragoncito aquí está el Betálico que es ahorita ha ingresado ya el Piratita hay diferencia aquí a favor del Piratita y bueno pues unos cuantos gramos aquí sí pueden ser fundamentales cerotan Marqués bueno pues vemos a este Piratita ahí en el centro del ring la toba de referee ahí frente a Dragoncito antaño así se iniciaban las hostilidades a partir de la toba de referee ahí están nuevamente frente a frente estos hombres Dragoncito y el Piratita la toba de referee un candado al cuerpo se los lleva la lora el Piratita ahora el toque de espalda contra Dragoncito únicamente una palmada empieza bien esta batalla Jesús Zúñiga sí efectivamente llena de colorido de llaveo de contra llaveo todavía nada para nadie las fuerzas están bastante bien equilibradas pero seguramente vamos a ver un espectáculo sensacional de vuelos aéreos ojalá que pues no saquen esas artimañas y mañas que traen debajo de la manga estos rubos pero bueno eso es pedirle como peras al olmo porque verdaderamente son temperamentales y peligrosos lo que apuntábamos al principio cuidado con Pelinito y Piratita porque también conocen del oficio aquí un buen ejercicio por parte del Dragoncito Miquiní bueno pues ahí está el duelo de este Dragoncito frente al Piratita intentos ahí de toque de espalda como gallitos de pelea ahí en el ring estos hombres el Piratita y este Dragoncito bueno pues hasta el parche ha perdido ahí este poca luz del Piratita hacen aquí el relevo Dragoncito y Orito y las pasadas voladoras bien ejecutadas por este Felirito está mostrando ahí una habilidad igual que el grande este Felirito lo proyectaron contra los esquineros ven ustedes la habilidad de este pequeño metálico también gusta de lo que es la lucha aérea y espectacular un estilo de lucha llamativo por parte de Orito Ramón Castillo así es Miquiní estamos observando aquí a este Pelinito que ya sacó las uñas se va de largo y se le fue el avión al Pelinito se molesta aparte de que se lastimó ahí la pierna derecha ve usted como se duele y la verdad es que se fue pero si volando tendido como bandido se hubiera dado contra el Lorito no sabemos que hubiera pasado al técnico aquí el Piratita bien pues por este que es el último Dragoncito ve usted sus evoluciones de la habilidad del individuo el juego de cuerdas y sacando el enganche perfecto y azotando al Piratita aquí el Piratita tomando su tiempo pasando las voladoras bien acomodadas contra el último Dragoncito ahí está el Piratito viviendo son los ruros ya se acomodó nuevamente ahí su paliacate que perdió después de una zangoloteada que le puso precisamente este que es el último Dragoncito ve usted la habilidad de luchador y sale como de resbaladilla y aquí está hasta el pasillo fue a dar el Piratita Morgan el Pelinito le dice ya ves te dije que estudiaras matemáticas para que pasaras de año y no te mandaran tus papás a tener que fletearte contra este último Dragón que la verdad está pesado Vicky Lee si así es ahí está precisamente este Dragoncito está esperando ahí al rival vamos a ver si se arriba el Piratita está retornando ya el ring muy superior hasta el momento el Dragoncito frente a este Piratita ahí están nuevamente en el centro del cuadrilátero estamos llevándoles a Dios esta primera caída las pequeñas estrellas de la lucha libre estos pequeños gigantes del cuadrilátero patadas ahí para sacar del ring al Piratita llega el Pelinito una patada haciendo el giro y saca del ring al Dragoncito patadas voladoras patadas de canguro de orito contra Pelinito la tacleada va a las cuerdas ahora el Pelinito ahí lo está esperando ya Dragoncito unas tijeras voladoras empiezan a coordinar mejor sus movimientos ya los técnicos hacer esta primera caída esta es la sincronización de la pareja limpia Jesús Úniga efectivamente que colorido y que sensación verdaderamente la gente disfruta cada momento y cada lance que hacen estos acróbatas ahora están pasando bastante peligro ahí los rudos que ya los están rindiendo Mickey Lee así es estamos observando aquí a este orito que está sometiendo al piratista el 1, 2, 3 con rada invertida el último Dragoncito se hizo cargo ahí de el Pelinito y vaya manera de llevarse esta primera caída una primera caída llena de emoción llena de acciones llena de vuelos y peripecias por parte de estos mini estrellas ahí dominando en esta primera caída lo que se dice llamar limpios pero que al final de cuentas no son tan limpios vamos a la magia de la repetición aquí está el descontón que le pone el piratista Morgan al último Dragoncito trataba de someterlo ahí con las espaldas planas después de este vuelo va a dar hasta con el Pelinito y rápidamente reacciona le pone ahí las espaldas planas a manera de rana también invertida y el orito un giro le acomodaba soberbio Crocs y después vendría la rana invertida otro ángulo de las acciones finales de la primera caída aquí está reafirmando la rana el Pelinito ya estaba sometido el 1, 2, 3 ahí y con dos ranas se están llevando la primera caída los técnicos Don Pedro el vago se tiene que maravillosos estos luchadorcitos increíbles que me hacen recordar siempre aquellos niños inmortales de Monterrey que fueron campeones mundiales del béisbol en el país que inventó ese gran deporte la malita torres matías maiz etc y hoy en la lucha libre tenemos a dragoncito ahorita ahorito al piratita y al felinito que maravilla de pequeñitos compañeros suñiga son casi de tu edad bueno pues si gracias por el piropo marqués efectivamente no se crean me rebasan por dos o tres años yo soy un poco menor pero si verdaderamente que emoción verdaderamente se necesita ser grande no en estatura sino en alcance en talento para lograr que la afición viva cada momento con esta sensación poniéndolos al borde de la butaca y disfrutar cada uno de esos lances disfrutar cada uno de esos instantes en que parece que el mal puede contra el bien pero afortunadamente como es la historia el bien siempre se impone en el kilis si así es tienes razón Chucho Zulliga estamos amigos llevándoles ahora esta segunda caída la etapa intermedia que forma de proyectar ahí al felinito bueno pues los guerreritos del futuro serán toda una atracción sobre los cuadriláteros de la empresa mexicana de lucha libre claro que si eran aquellas estrellas del ring preparándose también un elenco importante es parte también del pancrasio mexicano ver ustedes a este felinito la flica de ira quebradora hacia afuera del cuadrilátero ya el felinito al fondo aparece el piratiza y bueno pues en esta segunda caída siguen dominando estos técnicos que son orito y dragoncito unas patadas que falla el pequeño metálico va por él el piratiza fue perfecto el impacto el golpe ahí con la palma de la mano proyectando ahora a oro el rodazo bien ejecutado por este piratiza para sacar del ring a orito ahí está dragoncito pero está dentro del ring también felinito atención a eso ahí está la traición dos rudos frente a este dragoncito empleando ya la estrategia ruda estos hombres ahí están prácticamente aporreando a este dragoncito ahora ustedes al piratita y al fondo algo indica hacia las alturas al pero pues es la porra ruda que está instalada aquí en el segundo piso de esta arena coliseo odirio ahora de este piratita contra dragoncito hacia las cuerdas vamos a ver el rudo nace el técnico nace también hay ocasiones en que hay traiciones como el caso del pequeño Mendoza pero yo creo que lo hipnotizan antes de la lucha porque antes él no era así hay mucho interés por ver si en el futuro continúa de rudo mientras tanto aquí se dan banquete dos contra uno pues son cuatro con los árbitros Miguelita es así se refiere a esa cachorra Mendoza ¿verdad Marquez? bueno Marquez se lo llevó de parranda y ahí precisamente convenció al cachorro Mendoza la segunda caída en esta batalla ha sido para los rudos para este feminito y para el piratita la lucha se empareja y bueno pues parece ser que se lastimó el dragoncito está muy cerca de las acciones Jesús Úniga efectivamente tal como lo apuntaba Smigili después de esa evolución entre piratita y el último dragoncito al estrellarlo justamente con la tercera cuerda se llevó fuerte golpazo y no solamente ahí sino al caer sobre el ring y además al caer al piso se llevó un fuerte golpe no se ha podido recuperar tú tienes el apunte de la repetición bueno pues aquí estamos viendo la vuelta de campana contra Orito vaya impacto que se llevó ahí el metálico golpe terrible a la nuca vean ustedes al piratita salvajismo pleno en esta segunda caída codazos ahí a la espalda de ese Orito como auténticas fieras del cuadrilátero ahí estaban sacándole la rendición al metálico Orito y bueno pues en uno de esos lances este hombre se lastimó Ramón Castillo así es le dieron lo suyo lo que anduvo buscando todo el tiempo desde la primera hasta la segunda y al fin le dieron Matarillo y Liredón lo remataron ahí contra la tercera cuerda y vaya que fue estampado de una forma pues muy brusca después el azotón que se dio una vela de protección ya no se levantó aquí lo están ayudando a incorporarse le vemos a Ray Mendoza auxiliándole y diciéndole puede seguir el último dragoncito está llorando le dice a Orito ya ves para qué nos metimos de luchadores el silbatazo suena y aquí está el piratita Morgan ahí el maya diciéndole cálmese piratita todavía no se aliviane y se le está poniendo una resia y para que se aliviane montoneada le está poniendo ahí entre el felinito y el piratita Morgan puede venir una descalificación atención a esto patiza locochona que le están acomodando y el lorito ahí de metiche calado y clavando el puño ahí sí Jesús Zúñiga no tiene ojos para ver lo que hacen los técnicos clavando el puño ahí en el abdomen del felinito y eso soportando el castigo jalan al último dragoncito aquí aparece y también ahí está dos técnicos un rubio y aparece el piratita Morgan a pagarle el ansia de novillero añeñe para que se le quite lo metiche y aquí le está poniendo una serie de cachetadas guasana y jiricuato para que se esté alivianando y se duque al último dragoncito lo sujeta aquí viene el felinito patadón ahí a las costillas clavado por el piratita el pompín le dice al felinito ya vete a tu cueva y mientras tanto aquí clavándole la rodilla en la espalda el piratita vaya manera de castigar a este último dragoncito chucha suñigue bien pues allá el chucho está comiéndose las uñas emocionadísimo al ver como están descontando a este último dragoncito y el Mickey Lee gozando porque su ahijado ha triunfado en el terreno rudo bueno pues ahí está el felinito a ver ustedes llega el piratito estaba siendo golpeado por orito ahora el felinito a castigar a este dragoncito ahí está ronroniéndole al oído a este que es el dragoncito hacia afuera del cuadrilátero ya orito bueno pues violencia en esta tercera caída la definitiva el momento culminante de la batalla está disminuido físicamente dragoncito después de esa pues lesión está lastimado el hombre no sabemos pues que tan delicado pueda ser esto Marquez sin embargo ahí continúa bueno cuando Ray Mendoza comprendió que podría luchar pues creímos que iban a ser un poco menos crueles con él pero mire este es el castillo que le están dando a la enmascarada y así es imposible porque son otra vez cuatro contra uno y a menos que reaccione vamos a ver ahorita Miguelito Linares que está en plena reacción bueno pues aquí está reaccionando ya el pequeño metálico proyectando al piratito que forma ahí de rebotar y va a rescatar al dragoncito ahí la emprende contra este felinito a ver ustedes ya prácticamente sin la capucha el dragoncito hay que estar muy pendientes porque puede venir aquí la descalificación contra estos rufiares quería la capucha del dragoncito este felinito intercambia golpes aquí el felinito y orito muy motivado ya el pequeño metálico está regresando ya las acciones el piratito borgan la tercera la definitiva el público disfrutando esta batalla una lucha andronevo sencillos intercambian golpes aquí orito y el piratito que va a las cuerdas las patadas voladoras para sacar al piratito atención a esto aquí está un mortal al frente Mieres equitado con esto orito contra el piratito amenaza a volar también felinito observa el panorama ahí está mirando hacia el horizonte este felinito está regresando ya el ring dragoncito pero está disminuido alcanza a esquivar ahí al felinito lo pasa vamos a ver aquí está la vuelta de campana bien ha reaccionado está la ciudad del hombre pero va por el felinito sin embargo el ruido lo proyecta hacia las cuerdas una tijera no lo sorprende con una desechadora el felinito daba la impresión de que el técnico el dragoncito quería ejecutar un racorrana pero nada no pudo hacer ahí el lance lo que llevaba del giro de la muerte lo sorprendió el felinito por esa terrible desechadora aquí está el control para orito y claro pues el felinito está aprovechando este momento está retando al dragoncito que es el monarca de estas pequeñas estrellas muy lastimado ahí el dragoncito de cada las lámparas Jesús Íñiga efectivamente lo pudimos observar lo sorprendió ahí el felinito y hay que reconocer que bueno por las mañas y las artimañas que utilizaron bueno pues ahí se llevaron la lucha pero sabes que fue lo que pasó Ramón Castillo Miquilín Marquez fue que quedó muy lastimado en las primeras evoluciones de esta tercera caída el último dragoncito mientras peleaba con el piratita Morgan se lastimó con la tercera cuerda y posteriormente al caer quedó muy lastimado y esto fue esto fue verdaderamente la gota que derramó el bajo para que se llevara en esta tercera caída no creo que tenga mucho mérito Ramón Castillo de ganar de esta forma tan ruda definitivamente los técnicos seguirán siendo los mejores pues la verdad Chucho Zúñiga ahí sí estamos un poco diferenciados de ideas porque la ganaron a la buena después de que subió el orito muy locochón ahí después de que le dijo Chucho Zúñiga que se notaba el felino él entraba lo saca de esta manera el felino y remata ahí contra el piratita Morgan que apenas iba rumbo al cuadro y da cero y aquí queda tendido en el pasillo y aquí está donde el último dragoncito se sintió crecido completamente y le dice el felino ah con que muy crecidito aquí quiso llevárselo con las piqueras lo remata con esa deslucadora y ahí lo mantiene y el uno dos tres va usted que hermoso castigo después de esa deslucadora bien ejecutada aquí está podemos observarlo nuevamente en otro ángulo remata bien e inmediatamente la inteligencia del felino lo lleva a poner ahí la rana invertida las espaldas planas y aprovechando también el felino de que se encontraba malas condiciones el último dragoncito le están dando crán al alacrán para llevarse una tercera caída y con ello se están adjudicando la lucha completa el bando rudo